Amigos de Pericos de Puebla, qué gusto saludarles, recordando los grandes momentos en la historia del equipo poblano y en esta gran pasión llamada Pericos de Puebla. Hoy vamos a recordar un 23 de abril, pero del año 2013, en donde Omar Espinosa lucía en el centro del Diamante a lo largo de seis entradas y además Roberto Carlos Méndez. Beto Méndez se fue de 4-4 con una carrera producida, sirviendo a los Pericos a una victoria de 5-0 sobre los haraperos de Saltillo. La victoria se la llevó Omar Espinosa, seis argollas, cuatro hits, una base por bolas, recetó cinco chocolates y la derrota fue en aquel momento para Víctor Garate con una gran jornada, como ya decíamos, de este tremendo pelotero que llegó a los Pericos, Roberto Carlos Méndez, para brindar todavía grandes actuaciones a la ofensiva y también a la defensiva, un pelotero que fue brillante también en su carrera por los Diablos y con el equipo de los Pericos. Aprovechamos para enviar un gran saludo a Roberto Carlos Méndez y a Omar Espinosa que brillaban un día como hoy, pero del año 2013. Saludos amigos, quédate en home. Gracias por ver el video.